Hola creadores, ¿cómo están? Les saluda Luis y bienvenidos a un nuevo video. Fíjense que acabo de venir a la casa, hoy vine temprano también para ver a los pollitos. Y pasó lo que yo no quería que pasara. Ayer como les había dicho, domingo yo dejé suelta la gallina, hoy no la dejé suelta, la dejé metida dentro de su corral. No sé ni qué pasó la verdad, no sé qué pasó, pero el pollito pues está ya muerto. Voy a enfocarla, lo encontré tirado allá, en aquella zona donde ven ustedes, allá estaba tirado. Esto está para la par de la gallina. Aparentemente alguien lo aplastó, no sé. La verdad es que no sé ni qué es lo que podría haber pasado aquí, pero... Pero el pollito ya no existe más. No lo entiendo como les digo, porque yo lo dejé adentro del corral y adentro estaba. Mejor ni hubiera hecho eso. Pero bueno. No puedo hacer nada. ¿Saben qué me pregunto? ¿Qué estará sintiendo ella? Me pregunto yo ahora. Como que busca su pollito, como que lo está buscando. Y no lo encuentra ni lo va a encontrar. Lo lamento mucho por ella, pero ni modo así es esto. Vean, ahí está buscando su pollito y ya no existe más. Así es esto. Ya se subió al corral, lo fue a buscar ahí y no lo encontró. Ahorita se bajó. Lo está llamando. Con comida. Y no va a aparecer. Y justamente esto quería evitar. Justamente esto quería evitar porque era el único pollito que sacó, lo estaba cuidando. No lo dejé en la abuela porque el pollito se salía. No sé qué pasó. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad para ser mamá y esperemos que la próxima vez sí culmine su ciclo. Para los que se pregunten qué hago con los pollitos que mueren, pues acá mismo se quedan enterrados. En la mañana enterré a uno, ahorita estoy enterrando al hijo de la colorada. Y acá mismo se quedan porque son parte de la familia, entonces no me gusta tirarlos solo así o quemarlos. Entonces aquí se quedan enterrados. Aquí se han enterrado varias mascotas también. Ahí en el gallinero hay tres de mis perras. Más allá donde está la colorada también hay dos perras. Y así se han ido enterrando los animales. Mis conejas también las he enterrado aquí mismo. Porque son familia, entonces se quedan aquí mismo. Perdón, pero sí, sinceramente sí me duele que se haya muerto el hijo de la colorada porque era el único que tenía. Pero bueno, aquí está ya enterrado. Ya es el día siguiente de que la gallina ha perdido su pollito. Ya yo me siento un poquito más tranquilo. Ayer sí me sentía mal. Ella ha estado llamándolo ahorita. Sigue llamándolo cuando consigue comida. Pero pues poco a poquito. Yo sé que poco a poco se le va a olvidar de que ya no tiene un pollito. Siempre he dicho que para mí es difícil, no por mí, sino por ellas. Porque ellas se esmeran por estar en el nido 21 días. Y a veces es algo injusto que pasen estas cosas, pero no se puede hacer nada. Yo estoy consciente de que yo puedo volver a tener más pollos, que pueden nacer más pollos. De hecho ya hay gallinas echadas. Y ese proceso pues se puede repetir. Mi sentir es por las gallinas. Porque debe ser difícil, pienso yo, hasta cierto punto. Vean, ahí lo está llamando. Sigue llamando a su pollito. Sigue llamando, pero poquito a poquito se le va a olvidar que ya no lo tiene. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. La colorada, pues, desafortunadamente ya no tiene su pollito. Pero pues siempre hay una oportunidad más. Esperemos que para la próxima sí puedan lograrse. Al igual que los de la peloncita. Y aquí está la gallina. Ya han pasado... Hoy es día jueves, lunes, martes, miércoles, jueves. Tres días desde que pasó lo que pasó con el pollito. La gallina todavía lo sigue llamando. Bueno, ya no es tanto, pero pues aún sigue creyendo que tiene su pollito. Son cosas bien difíciles que tienen que pasar, ¿verdad? Pero ahí está la gallinita, la colorada. Espero que para la próxima pues sí tenga la oportunidad de poder ver crecer a sus pollitos y no dejarlos. Y por otro lado, hay una pata que me estaba de mordisquear aquí. Les cuento que la cancha se volvió mansita. Estaba... Era un poquito... Arisca. Pero desde que le empecé, les conté que su ojito lo tenía malo. Pero desde que le di su medicamento, yo la agarraba. Costaba que se dejara agarrar. Pero le eché sus gotas en los ojos y desde entonces se volvió mansa. Se deja tocar, se deja agarrar, se deja acariciar. Y yo no sé si esto que hace, vean, es lo que me quiere comer. Si lo hace por cariño, no sé, realmente de pato si no sé mucho. Pero le gusta estar ahí como mordiéndome con su pico. Y pues ahora ya se deja acariciar y todo. Se quedó bien mansita desde que yo le curé su ojito. Y ahora gracias a Dios ya le... Este era su ojito que estaba malo. Ya está bien. Le eché unas gotas. No hubo necesidad de darle antibiótico. Yo había escuchado que los patos no se enferman. Bueno, se enferman, pero es raro. Entonces, por eso no le di antibiótico. Solo le eché unas gotas en su ojito. El plan no fue sucio lo que le entró en su ojo y se le infectó. Y gracias a Dios, pues, se curó la cancha. Pero aquí está, vean, ahora ya se deja acariciar. Se deja agarrar tranquilamente. Ya no huye. Ya como que, no sé si entendió que yo no le voy a hacer ningún daño. No sé si quedó agradecida por curarla, no sé. Pero es bien raro. Como les cuento antes, si me huía, yo no podía tocarla ni acariciarla. Porque se corría. Pero ahora sí ya se deja agarrar. Vean, se quedó bien mansita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!